Muy buenas chavales, chavalas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Marcy, una vez más en este episodio 10, parte 2. En este episodio tengo planeado... Tengo planeado hacer las misiones secundarias y coger la mayor cantidad de baules posible. A ver cómo se nos da. Tráemela. Muy bien. Pues visto las misiones secundarias, vamos a proceder. Lo que voy a hacer primero es ir al piso de arriba, al tercer piso, que es el más complicado, por así decirlo. Por aquí había una cuerda. Ahí está. Una cuerda, una cadena. Y luego vuelvo y cojo las otras cosas, que son un poquillo más fáciles. Vamos a ver. Vale. Esto es simplemente ir por aquí, por las esquinas estas. Venga, rapidillo, eh. Que hay que pillar muchos baules. Vale. Ay, ay, que se nota que estoy on fire. ¡In! No sé por qué hace lo del... Cuando le doy perfectamente. Se ve claramente como le doy. Pero bueno. Yo no le digo nada, que luego todo se sabe. No me dejé nada en las esquinas. A ver. Plim, plim, plim. No. Vale, voy a usar llave. Vale. Aquí está el rubí. Me parece. Ahí está. Primero abro... Abro... Hablo, sí. Abro todas las palancas. Bueno, acciono todas las palancas. Menos mal que he guardado mucho. He guardado, ¿no? Sí. Primero acciono todas las palancas y luego... Tú no te subas, ¿eh? ¡Qué buen día! Voy a coger esta llave de aquí. Total. Por el mismo precio. Venga, a ver. Ahí está. Por aquí es posible que me deje algún punto de valor y tal. Pero bueno. Como tampoco es... Son importantes. Por así decirlo. Uf, casi me caigo. A ver. Me acuerdo que uno de estos cofres tenía una táctica de esas de la espada, me parece. Venga, que me da tiempo. ¡Ay! ¡Bien! A ver, gira para aquí, sí. Ha sido rapidillo, eh. Vale, este es el cofre que digo. Que tiene... Lo de la espada. Uy. A ver, entrenamiento, tácticas, maestras del salto, bla, bla, bla. Que ya tenemos lo de la magia esta que hace Pupa. A ver, a qué cuerda era esta, ¿no? Ostras, ¿y luego cómo bajó? Bueno, pues en el mismo sitio por donde he venido, ¿no? Pero... A ver, sube. Me gustaría coger esos puntos de valor, pero bueno. Tampoco voy a perder mucho tiempo. Por eso. Vale. Aquí, fuera. Y aquí. Correcto. Vale, ahora voy a intentar bajar al segundo piso, que es este, ¿no? ¿Puede ser? ¿Me la juego? No. Por aquí sí. Me la puedo jugar. Joder. Joder. Muy bien. Voy a curarme. Para encontrar los objetos son fáciles porque hay tres estatuas de enano, si no recuerdo mal. Esta es una. Y en cada estatua hay un objeto que te han pedido, ¿no? Entonces, para esta es aquí. Eso es. No. Sí. Ahí. Vale. Aquí está la palanca. Ahí está el platillo. Falta el collar. El collar y las lanzas. Y si te caes, pues... Pues me alegro por ti, oye. Joder. Bueno, ya de paso cojo... Los bagulis estos. Vale. A ver aquí. El platillo. Vamos bien de tiempo también. Guay. A ver. Aquí hay una estatua. Ya la he cogido. ¿Dónde está la otra estatua? A ver dónde hay más estatuas. Por aquí no. Vale. Ahí hay otra. Y ahí hay otra. Pero está cerrado. No pasará. Subimos por aquí. Y si la cámara no hace tonterías, como está haciendo ahora... Pues me subo por aquí. Ahora. No quiero discutir. Ahí está el collar. Aquí debajo había un cofre. Pero tío, agárrate, ¿eh? Madre mía, tío. Nada, que no se agarra, tío. Pues nada. Pues no te agarres. Oye, ¿qué quiere que haga? Oye, ¿qué quiere que haga? A ver el platillo dónde está. Vale, voy a usar la llave que nos va a pasar. A ver, es que tenemos P, no, P, B, C. ¿La fuente solo? ¿Y el rubí? Que no lo pillamos, claro. Ahora simplemente dar vueltas aquí y ver dónde están las compuertas. Por ahí he visto monedas. Aquí estaba el collar, pero está cerrado. Joder. Abajo había un cofre, así si no se me olvida. Vale, ahí está el enano. Voy a coger el cofre. Bueno, aunque era que me acuerdo, hay que subir al segundo piso todavía. O sea que... A ver... La verdad es que esta fase es un poco liante, eh. Vamos a ir por aquí otra vez. Y ahora por ahí. Por aquí. Jaja. ¿Cuántos cofres llevamos, por cierto? 20. Lleves. Nos quedan 11. No va mal, eh. Vale. Vale. Vale, y esto... Joder, aquí también. Esto es lo del plato, macho. Vale, vale. Vale, vale. Vale, hay que ir aquí abajo. Aquí. Y aquí. Y subir por aquí. A este ya le hemos dado, que era el del platillo. Pues hay que seguir por aquí. Aquí tenemos el rubí. Ya solo nos quedan las lanzas. Que las lanzas están aquí justo. A ver. Las lanzas... Nos queda el botoncito del... Del collar. Que está justo... Ahí. Pues vamos a bajar. Vamos a bajar. Antes de nada guardar. Ya que tenemos tres objetos, pues... Por si nos matamos y tal. Por aquí... Hay que ir justo ahí. Es que el botón está ahí justo. Me parece. Me parece. Sí que hay que subir por aquí otra vez. Que no sé cuánta gris he subido ya por aquí. Pero bueno. Aquí está. Aquí está. Jeje. Bien. Jolín. Vale, pues ya tenemos Los tres objetos Que nos han pedido Ahora el enano ¿Dónde está? Aquí, justo Bien, yujuu Por fin Vale, entonces tenemos las lanzas El rubí, el collar y el platillo Así que nada Vamos a conseguir algunos cuantos baules Más Aquí veo uno Y lo dejamos A ver cuantos baules 25 de 31 Calculo que habrá unos 4 Abajo 4 o 3 Me parece que había abajo ¿Dónde tenemos que ir ahora? Vale Pues nada, voy a entregarles ya Las misiones Los objetos que digo Y lo vamos a dejar Por aquí no Efectivamente A ver Oh, eso es Delicioso Será estupendo Que estas lanzas Estén de nuevo En manos de los enanos El collar de Lirion Gracias, Bilbo Bilbo No sé cómo podría agradecértelo Ahora mi hijo puede heredar Este derecho de nacimiento Pues nada Espero que os haya gustado Este episodio 2 Capítulo 10 Y nos vemos Hasta luego Adiós